Abogado de la familia de Alan García, denuncia a Fiscal José Domingo Pérez por filtrar información personal del celular del expresidente. ¿Qué filtrará? Usted dice que denunciará a Pérez y se filtra la información. Absolutamente. ¿Cómo puede saber usted que es el Fiscal Pérez el que denuncia cuando es en el Ministerio Público? Esa información solo está en el despacho del Fiscal Pérez. Esa información solo está en la carpeta que maneja el señor Pérez. La herramienta de forense tiene que ser licenciada por el Ministerio Público. Sin embargo, se habría utilizado un software a nombre de una persona particular, un tal Yair Cabrera. Ese es un instrumento forense. Entonces, este software es para las aplicaciones, para poder acceder. Pero el software no está a nombre del Ministerio Público. No está a nombre del Ministerio Público. ¿Piratean software? O indica que estamos frente a un pirataje de software para poder llevar adelante la diligencia respecto a los celulares de Alan García. El abogado de la familia de Alan García, Erasmo Reina, indicó que denunciará al fiscal José Domingo Pérez si se llega a filtrar información de los celulares del expresidente que fueron abiertos hoy por la Fiscalía. Reina también señaló que tanto ha sido la desesperación de José Domingo Pérez que ha pirateado el software para poder entrar al celular de Alan García. Al principio, hoy, la fiscalía deslacró el teléfono del expresidente Alan García. Y el abogado de la familia del doctor Alan García hizo la siguiente publicación. Exijo al fiscal Pérez devuelva celulares de Alan García. En diligencia de hoy, información obtenida de celulares, nada vinculado a actos de corrupción menos a Odebrecht. Solo información personal, cuya divulgación será de su responsabilidad y procederemos conforme a ley. Eso dijo esta tarde o publicó esta tarde el doctor Erasmo Reina, abogado de la familia del expresidente Alan García Pérez. Y precisamente, nos encontramos con el doctor Erasmo Reina, esta noche en Al final del día. Buenas noches, doctor Reina, bienvenido a Al final del día. ¿Cómo estamos? Buenas noches. ¿Qué han encontrado en el teléfono del expresidente? Bueno, luego de haberse llevado el deslacrado hace algunos días, en realidad, y de haberse extraído parte de la información que se contenía en ellos, dos celulares, el día de hoy, lo que se ha podido advertir, como lo mencionamos en el Twitter, es que ninguna de la información que se pudo advertir presente en estos teléfonos está vinculado en absoluto, Diana, a ningún acto ilícito, ningún acto irregular, menos aún a la empresa Odebrecht. La información contenida en los celulares es de información de carácter personal, de carácter íntimo, documentos de carácter político, y contactos que son básicamente de familia, amigos, partidarios del expresidente García. Esa información, nosotros, se ha quedado guardada en los archivos del Ministerio Público. ¿Información personal del expresidente García? Esa información que corresponde, digamos, que solamente puede interesar guardarlo, recuperarlo, archivarlo, eliminarlo a la familia, pero que no puede permanecer en fiscalía. Por esa razón que nosotros, sabiendo, Diana, creo que la población sabe que mucha de la información que se ha obtenido en las investigaciones de Odebrecht sale y se ventila de manera inmediata o con posterioridad. ¿Usted sospecha que el fiscal José Domingo Pérez podría distribuir, filtrar información de carácter personal del presidente Alan García? Por su sobra los conoceréis, Diana. Ya hemos advertido todo lo que ha pasado antes respecto no solamente a García cuando se producían las declaraciones de los brasileños en Brasil, valga la redundancia, sino además todo tipo de información vinculada a otro tipo de investigados. De tal manera que esta información tiene que ser eliminada y finalmente o excluida de cualquier archivo del Ministerio Público. Y lo más importante, Diana, es que esos celulares tienen que ser devueltos. ¿Y no se los han devuelto? No nos han devuelto los celulares. ¿Cuántos celulares son, perdón? Dos celulares. Pedimos por escrito y el día de hoy en la diligencia lo hemos solicitado de manera verbal y hemos dejado constancia de esto en el acta correspondiente. ¿Usted dice que denunciará a Pérez y se filtra la información? Absolutamente. ¿Cómo puede saber usted que es el fiscal Pérez el que denuncia cuando es el Ministerio Público? Porque esa información solo está en el despacho del fiscal Pérez. Esa información solo está en la carpeta que maneja el señor Pérez. Pero hay un dato adicional que el día de hoy hemos conversado con nuestro perito informático, el licenciado Octavio Espinosa, y nos hemos dado con la sorpresa, indignación, que mañana mismo vamos a denunciar, porque ya hemos quejado al fiscal Pérez por este deslacrado que se hizo sin la presencia de abogado, es que estaría a nombre de un tercero. Es decir, una herramienta forense tiene que ser licenciada por el Ministerio Público. Sin embargo, se habría utilizado un software a nombre de una persona particular, un tal Jair Cabrera. Ese es un instrumento forense. Entonces, este software es para las aplicaciones, para poder acceder. Correcto. Pero el software no está a nombre del Ministerio Público. Y eso, todo indica que estamos frente a un pirataje de software para poder llevar adelante la diligencia respecto a los celulares de Alan García. O sea, era tanta la desesperación del fiscal Pérez que no habría tenido, digamos, ningún escrúpulo en utilizar herramientas forenses que no le corresponden al Ministerio Público. Entonces, en términos prácticos y sencillos, el Ministerio Público no contaba con los elementos tecnológicos para poder acceder a ciertas aplicaciones, contenido y usa un software. A nombre de un particular, que no sabemos, finalmente, si es un tema. ¿Cómo se llama la persona? Jair Cabrera. Jair Cabrera. Jair Cabrera. ¿Ustedes han investigado quién es esta persona? Obra, además. ¿O es alguien de Wilson que hace este trabajo? A ver, Diana, obra no. Porque el registrado de ese software, a nombre de Cristian Jair Guerrero Cabrera. Ajá. Y esta información obra en el folio 26.541 de la carpeta fiscal. Esta información nos la ha alcanzado nuestro perito informático y evidentemente va a ser objeto de la queja que ya hemos presentado ante el órgano, ante la autoridad de control del Ministerio Público. Usted dice que mañana usted va a hacer otra acción. ¿Qué van a hacer mañana respecto a este tema del software? Vamos a poner en conocimiento de la autoridad de control del Ministerio Público ampliando la queja por inconducta funcional contra el fiscal Pérez por haber utilizado un software que no pertenece al Ministerio Público, sino a un particular. Ese hecho es gravísimo. Es muy grave. ¿Ustedes podrían sospechar que este particular Cristian Jair Guerrero podría comercializar, también podría filtrar o, ¿sabe Dios qué podría hacer con la información que tiene en la mano si es que esta persona, por supuesto, existe? ¿Sabe Dios qué? Como mismo has indicado tú, Diana. Por esa razón es que vamos a poner esta denuncia, esta queja contra el fiscal Pérez y evitar, pues, que finalmente una herramienta forense que debe ser licenciada por el Ministerio Público haya sido utilizada por un particular, ¿no es cierto?, y que no tiene ninguna garantía que pueda, pues, proteger finalmente derechos fundamentales, ¿no? ¿Ustedes tienen una copia del material que se ha deslacrado hoy? No. ¿No tienen copia del material? No tenemos una copia. Por esa razón es que nosotros sostenemos acá que cualquier filtración que pudiera darse respecto a este material solo la tiene Pérez y sus fiscales adjuntos. Esta es la segunda vez, porque ya hubo una anterior oportunidad que se intentó hacer esta diligencia, pero precisamente porque no había los elementos tecnológicos, no se pudo llevar a cabo. Es correcto, es correcto. Por eso es que llama la sospecha, y esto se corrobora que han utilizado un software a nombre de un privado para llevar adelante, sí o sí, esta diligencia el pasado 5 de agosto. ¿Y qué es lo que nosotros vamos a denunciar? En este caso, me imagino que entre tantos casos que el fiscal Pérez está investigando, al expresidente fallecido, expresidente Alan García, se trata también del caso de Nava y Atala, ¿no? Correcto. Entonces, la pregunta es si a estas personas que están vivas y que tienen un teléfono al cual lo pueden entregar, y me imagino que también lo pueden, entre comillas, deslacrar, ¿se les ha pedido información a los teléfonos de estos personajes? Precisamente ese es un hecho que nosotros hemos venido denunciando, Diana, a lo largo de las últimas semanas y meses. Porque cómo es posible que al investigado difunto se le haga este procedimiento, que el día de hoy comentamos, y a los investigados vivos no se le haya efectuado este tipo de diligencia. Porque en los elementos de convicción que respaldan la decisión del Poder Judicial no encontramos, no se advierte información que se haya producido, la visualización, deslacrado, levantamiento del secreto de la comunicación, de las llamadas telefónicas, todo aquello que pudiera estar registrado en los teléfonos de Nava o del señor Miguel Atala. Entonces, si yo sostengo una conversación contigo, Diana, evidentemente, ahí estamos dos personas comunicándonos. Lo que tú quieres encontrar del investigado fallecido, lo puedes encontrar en el teléfono del investigado vivo. Y eso es lo que jamás se ha producido. Por eso es que siempre hemos hablado de una arbitrariedad de lo que se ha querido hacer con Alan García, y lo que finalmente se ha hecho. Entonces, usted confirma que los teléfonos de Luis Nava y Miguel Atala no han sido revisados, ni mucho menos pasados por ningún tipo de software. O sea, esa información de esos teléfonos no existe en la carpeta del Ministerio Público. En la carpeta que ha servido para ser despedidos al Poder Judicial, el fiscal Pérez jamás ha exhibido este tipo de diligencias respecto a estos dos investigados, como de ninguno de nosotros, seis co-investigados. Nada. Así es. En el caso que también tiene que ver con Odebrecht y hay otros casos, como el caso Cócteles, por ejemplo, se están haciendo pedidos ante el Tribunal Constitucional, ¿no?, para que quede sin efecto las investigaciones, etc. ¿Ustedes han pensado en hacer algún recurso ante el Tribunal Constitucional ante esto que ustedes consideran como defensa una arbitrariedad? Sí, nosotros hemos presentado ya una acción de amparo, la misma que se viene tramitando ante la Tercera Sala Constitucional. Hubo ya hace casi un mes la audiencia que la norma señala antes de emitirse sentencia. Ya los plazos han transcurrido en exceso para que haya un pronunciamiento y lejos de eso, pues, estamos esperando que se resuelva porque hay un trascendido que el fiscal Pérez pretende nuevamente ingresar a los teléfonos de Alan García, hacer un nuevo deslacrado, hacer una nueva visualización, buscar, ¿sabe Dios qué?, ¿no es cierto?, no sabemos, y nuevamente hubo este software pirata, ¿de verdad?, y por esa razón es que está aún pendiente, digamos, el objeto de la instrucción de amparo y lo que pedimos a la sala es esto. Pero no entiende, si lo acaban de deslacrar el teléfono con un software que usted dice que es un software pirata pirata a nombre de un particular, ¿hay una acción de amparo y hay pendiente un segundo deslacrado? Es lo que nos... Es lo que... Hay un trascendido que lo que busca el fiscal Pérez es querer hacer un nuevo deslacrado y buscar seguramente, con sabe Dios qué software, querer encontrar información que hasta el día de hoy no ha podido encontrarla. Entonces, pese a que se acaba de hacer este deslacrado, ¿el fiscal Pérez estaría solicitando un segundo deslacrado? Aparente, es la información que tenemos. Y eso, y por eso es que en el Tribunal Constitucional no prosperaría el amparo. No, porque estamos todavía en el amparo en sala, en la sala, tercera sala constitucional, y por el contrario, como el señor Pérez todavía tiene los teléfonos, todavía pretende llevar adelante esta diligencia, y como hasta el día de hoy no procede a devolver los celulares a sus propietarios, que son la asociación intestada de Alan García, el amparo aún está vigente y debería ser resuelto y declarado fundado por parte de esta sala constitucional. Respecto al contenido de los teléfonos, ¿ustedes harán alguna solicitud, más allá de la queja, más allá de todo esto que usted nos ha mencionado, alguna solicitud de que ese material no se use, no se incluye en la carpeta? ¿Van a ser? El día de hoy en el acta hemos dejado constancia el pedido que hemos efectuado, que se excluya o se elimine esta información que se extrajo de los celulares y que se ha quedado en un archivo del Ministerio Público. Que se elimine el material como archivo. Exactamente. Es correcto. O sea, el día de hoy, al inicio de la diligencia, solicitamos que se excluyera todo aquello que no tuviera que ver con la investigación, tal como se había ordenado en el mandato judicial. Y la fiscal, el día de hoy, al advertir que ninguno de los archivos está vinculado en absoluto a actividad ilícita, menos aún al caso Odebrecht, se ha establecido que no hay ningún elemento de lo encontrado que sirva para la investigación. Esta fiscal, ¿cuál es el nombre de la fiscal? Porque el fiscal Pérez no asistió a esta diligencia. El fiscal Pérez no se ha encontrado presente. ¿Y en su lugar quién asistió? Una fiscal adjunta de apellido Chávez. Entonces, para terminar, doctor Reina, ¿a qué atribuye usted esta insistencia? Ya se hizo el deslacrado hoy, pero el fiscal Pérez quiere un segundo deslacrado. ¿Cuál cree usted que sea la motivación de estos pedidos? En verdad, es un ánimo perverso, un ánimo, yo diría hasta enfermizo, Diana, del fiscal Pérez de querer seguir perjudicando la memoria del expresidente García. Yo creo que es la primera vez en este país que se hace una persecución a una persona ya fallecida. Es la primera vez en este país en la que se pretende seguir investigando a un fallecido, porque finalmente querer ingresar a la memoria de los celulares, encontrar información en los celulares que le pertenece a un fallecido, es finalmente seguir investigando a un fallecido. Y eso simplemente es un propósito absolutamente deslable, ¿no? Gracias, doctor Erasmo Reiner. El doctor Reina, que es el abogado de la familia del fallecido expresidente Alan García. Muchas gracias por su presencia en el final del día. Muy bien, amigos de Informativo, pero increíble esta información, ¿no? En un momento se había manifestado que en el Ministerio Público no existía el software y según el abogado de Alan García, se habría pirateado un software para poder abrir este celular. Tanto ha sido la desesperación de José Domingo Pérez que ha tenido que recurrir a piratear un software y poder abrir el celular del expresidente. No te olvides de dejar tus comentarios, compartir este video y por supuesto suscribirte a nuestro canal Informativo Perú.